Si sois de esas personas que habéis enviado vuestra obra manga, norma editorial y no habéis sido seleccionados entre los finalistas y queréis pues mandármela a mi para que la analice igual que he hecho con estas obras podéis hacerlo, enviarme vuestra obra al correo de reinofajar.com, lo dejo por aquí, también lo dejo en la descripción y tendremos un vídeo mostrando pues la obra que yo envié que no ha sido escogida como finalista y si queréis salir junto a esa obra mía pues dar un montón que no, enviádmelo y haré el vídeo Buenos y bienvenidos a Reino Zajara, yo soy Ichi y hoy vamos a presentar los finalistas del concurso manga de norma editorial en 2023 han sido 10 obras de bastante calidad pero ahora vamos a hablar de ellas primero que nada quería aclarar dos cosas, las dos cosas que siempre aclaro en esta clase de vídeo y es que mi intención no es menospreciar ni el arte ni las historias de estos artistas simplemente soy un usuario más que va a dar su opinión ya sea buena o mala de lo que me parecen estas obras con lo cual por favor no te lo tomes a mal si critico algo de la obra tuya porque realmente no es mi intención ¿sabes? yo lo que quiero es ayudar y también quería aclarar que con estos vídeos yo no fuerza a nadie que vote la misma obra que voy a votar yo simplemente yo tengo mi juicio personal que lo voy a decir porque voto esa obra y tú deberías de hacer lo mismo abajo dejo la descripción para que leas todas las obras y elijas la que tú quieras el señor de los muertos y bueno yo me voy a poner chiquitito por ahí arriba y ahora vamos a comenzar hablando de estas 10 pedazos de obras y bueno chicos aquí podéis ver la página de norma editorial ya con los 10 finalistas de este año espero que el nivel sea igual o mejor que el año pasado así que antes de empezar quería aclarar de que os voy a dejar el link de esta página en la descripción para que ustedes mismos podáis venir y leer las obras e incluso votar por vuestra favorita y sentirnos editores más o menos entre comillas porque realmente la obra más votada no es la ganadora pero van a tenerla en consideración de que como que le ha gustado mucho al público y entonces pues puede influir levemente en la decisión final de los editores de norma editorial pero la más votada no es la ganadora eso quería aclararlo también quería decir de que no voy a contar la historia o sea no voy a ir leyendo diálogos y ir poco a poco simplemente voy a hacer un breve resumen porque yo ya la he leído y nada vamos a empezar con choice como habéis podido ver la vida de Ryota Ichikawa un joven de último año de secundaria baja dará un giro inesperado cuando sin un motivo aparente su día a día comienza a ser interrumpido por la misteriosa aparición de dos botones cada vez presentando dos opciones distintas mientras navega las consecuencias de sus decisiones Ryota comenzará a descubrir la compleja verdad detrás de los botones cayendo involuntariamente en un torbellino de propósitos superiores y conflictos de intereses no sé realmente qué es a lo que me está diciendo pero parece interesante la verdad de primera me parece una obra interesante y bueno aquí podemos ver está en una academia está haciendo un examen le está yendo fatal por lo que vemos y de repente aparecen esos dos botones uno sería un beso de Mika la chica más popular de la escuela o sacar la mejor nota él elige sacar la mejor nota porque se cree que es una broma que eso es como si fuera un holograma ¿sabes? que le han puesto ahí para la broma pero total le da ese botón y después está jugando en su casa y le llama al amigo diciendo tío ¿qué coño haces? ¿cómo lo has hecho? ¿has sacado la mejor nota? y nada aquí lo podéis ver y se queda en plan ¿los botones eran reales? ¿pero qué? ¿qué mierda es esta? está aquí con su Nintendo viendo la tele tranquilito y le viene otra otra vez estos dos botones y es porque en la noticia están saliendo de que están robando un banco creo que era eso ¿verdad? sí, la policía aquí total que están robando un banco y le da la opción de detener el robo o de que salga el Silver Sand 4 que es el juego que estaba jugando y él estaba en plan diciendo ojalá saliera no sé qué esas dos opciones le dan historia a ver es curioso lo de los dos botones no sabemos por qué le pasa no sabemos por qué él es el elegido tiene sus cosas curiosas la verdad que que mola y el dibujo el dibujo a mí personalmente me encanta o sea el dibujo súper limpio personaje bien estructurado veo una muy buena narrativa me parece gracioso me gusta este estilo sobre todo me gustaría saber quién es el dibujante la verdad que tengo un guioncito para este estilo de dibujo que vendrá muy bien ya tú sabes bueno pues esta sería la primera obra a mí personalmente me ha gustado me parece que son ocho páginas que dan una muy buena presentación a esta obra y bueno veremos qué tal es la historia veremos qué tal es el resto de la historia si realmente Norman cree que merece la pena para este tomo único y que sea la seleccionada después vamos a ir con el color opuesto que es un guion de G.S. Xion que bueno aquí la verdad que tiene como bastante narrativa en las primeras páginas para ponerte en contexto del mundo pero bueno voy a leer la pequeña sinopsis que tiene aquí y es que con el color opuesto trata una historia de amor entre dos jóvenes Utoshi E y Meki que viven en un mundo en el que son considerados como un error ya que son la primera pareja de hombres formadas por la elección del destino esta historia estará enfocada en los distintos puntos de vista de las personas en el momento en el que algo nuevo rompe con el balance de sus creencias habrá llantos risas tristezas desilusiones compañerismo entendimiento y cuando se den el espacio para aceptarlo amor y bueno no voy a leer lo que pone ahí porque es mucho texto pero básicamente es que los hombres siempre nacen con una marca de color naranja que representa el color de la mujer y la mujer es siempre con una marca de color violeta que representa el color del hombre y básicamente cada uno tiene su persona escogida para él el destino escoge una persona con la cual se va a enamorar hasta ese momento siempre los hombres tenían esta marca de la mujer y la mujer la marca del hombre pero ya ha llegado el día donde un hombre ha nacido con la marca del hombre o sea que busca un hombre para él y aquí podemos ver el dibujo la verdad que nos representa muy bien el pasado de cuando el protagonista nace la gente está furiosa con ellos no sabe exactamente qué hacer y lo que hacen es a ver no recuerdo bien pero creo que cambian el color mediante un tatuaje le cambian el color de la marca al bebé entonces se supone que el bebé bueno que el chico este se cree que tiene que encontrar a una mujer como novia pero se encuentra con este tipo y los corazones de ellos reaccionan porque es lo que hace la marca del destino que cuando encuentras a esa persona tiene sentimientos hacia ella y sientes algo más entonces la historia me parece que está bien es curioso a la idea y si está bien llevada pues puede ser interesante el dibujo es bonito no sé quizás un poco desproporcionado los brazos aquí tan anchos y eso pero yo lo veo bien la verdad no me parece no me parece que sea un mal dibujo y nada aquí pues le dice a sus padres que ha sentido algo raro con un chico que se cruzó y los padres en plan aléjate de él es un foracero es malo no 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 sé total a mí me parece que es una historia bastante bonita y que puede hacer algo bastante decente el autor continuamos después de un café de Javiera Argandoña perdón si lo digo mal bueno después de un café tras ser derrotada en batalla y caer por un portal mágico la reconocida heroína Alicia Alicia Astley Astley es teleportada al mundo humano y acaba trabajando en un bar mientras se recupera de sus heridas pero allí deberá derrotar a un nuevo enemigo para defender su honor ese chico atractivo de la tienda de enfrente no deja de llevarse a todos sus clientes y ella no puede dejar de sonrojarse como estoy diciendo parece ser que una heroína de otro mundo ha llegado al mundo humano y como podéis ver aquí hay como un gato mágico o algo así y le está sanando una de sus heridas pues total esta tía está trabajando en un restaurante en una cafetería podríamos decir y todo bien hasta que llega este chico que es el de la tienda de enfrente que por aquí no nos ha mostrado mucho pero puede ser porque es muy amable pues se está llevando a todos los clientes de la zona y ella pues tendrá que vencerlo la verdad que la idea para un tomónico en principio no me atrae ¿sabes? porque es como muy slice of life así de muy o sea no es que la historia sea mala es que a mí personalmente este tipo de historia pues no me no me llaman tanto ¿sabes? pero lo bueno que tiene es el arco este de que ella es una heroína de otro mundo entonces puede crear conflictos en el otro mundo después tener que venir a ayudar no sé puede ser gracioso la verdad el dibujo como podéis ver está bastante bien es muy bueno la verdad a mí me gusta quizás para querer introducir tanto a los personajes pues ha utilizado como muchísimas viñetas y muchos diálogos que se sienten como que ¿cómo decirlo? como que ha introducido mucha información en estas ocho páginas y se ve como demasiado cargado todo pero bueno es que son ocho páginas imagino que imagino que el autor pues ha intentado incluir la mayor ¿cómo decirlo? el autor ha intentado incluir la mayor cantidad de palabras para que te encariñe más con los personajes y bueno eso puede ser bueno o puede ser malo en este caso yo creo que es un poco contraproducente porque a pesar de que está bien me lo he leído y me ha gustado siento que tiene demasiadas viñetas y que está muy cargado ¿sabes? entonces realmente la historia está bien pero a mí personalmente yo creo que para este tipo de historia que es más algo así tipo relax más no sé como menos pesado se me ha hecho algo pesado al tener tantos diálogos y tantas viñetas por página pero bueno es lo que estoy diciendo es que al ser solo ocho páginas y querer llegar hasta esta página de conocer al chico pues lo ha tenido que hacer así así que nada no se puede hacer nada está perfecto y bueno vamos a continuar con el señor de los muertos en esta historia vamos a seguir a Tomona un joven de 14 años que trabaja bajo el yugo de una organización criminal para pagar la gran deuda que dejó su padre su trabajo consiste en robar katanas de los cadavres del campo de batalla algo totalmente prohibido en el mundo samurai ya que no hay nada más rastrero que mancillar el honor de un guerrero que ha dado su vida en el campo de batalla y cuando solo le faltan 10 katanas para comprar su libertad y la de su madre es descubierto por un grupo de samuráis dispuestos a acabar con su vida los autores son Ichi el de este canal y Kevin si si chicos si es mi obra es mi obra soy finalista y estoy super ilusionado tengo muchas ganas a ver si somos capaces de ganar lo hemos dado todo es una obra con un guion exquisito y el dibujo mejor todavía porque si mi guion es más o menos tú dices pero el dibujo el dibujo es un dibujazo el Kevin este sabe dibujar como como los ángeles así que bueno vamos a a ir con la obra nadie elige la época en la que nace pero nunca le desearía a nadie este infierno empezamos así con un campo de batalla y este pájaro volando aquí sale un nota que dice te mataré y le corta perdón perdón algo mal que no sé si ha ocurrido con las otras obras pero por lo menos con la mía ha ocurrido y es que yo esta obra la hice en sentido oriental sabe como si fuera un manga japonés que se lee de izquierda a derecha y después aquí lo han occidentalizado pero han occidentalizado la forma en la que se leen las páginas en plan le han dado la vuelta pero realmente se lee de aquí hacia aquí aunque pase la página hacia allí entonces eso está mal y queda feo porque realmente la página de la izquierda debería estar a la derecha y la de la derecha a la izquierda entonces tú irías leyendo y dirías te mataré después dirías esto y después en la siguiente página de la izquierda saldría el nota este cayendo no que aquí sale al revés pero bueno pequeñas fallas que tiene todavía el concurso de normas que yo creo que es muy fácil de corregir simplemente deberían de poner la obra se lee en occidental o se lee en oriental y que el propio como decirlo el propio lector este que te lea hacia la izquierda o hacia o hacia la derecha tío no sé no soy programador pero no creo que sea muy difícil de hacer total vamos a continuar aquí te mataré este se lo carga cae y aquí pues la gente celebrando la victoria y nada y aquí un poco de diálogos así pensar que se creían fuertes jajaja les podría haber derrotado con una sola mano porque no lo hiciste eh callados de una vez y cuando se están marchando los guerreros aquí está todo el campo de batalla lleno de muertos aparece este chico que dice debo ser rápido no quiero tener problemas está recogiendo sus espaditas las guardas y de repente escucha el ruido de un caballo se sorprende y como otras veces alguien se acerca se hace el muerto allí en el lado de todos los cadáveres y dice en el mundo samurái el honor está por encima de todo profanar la muerte de un guerrero en el campo de batalla está considerado el mayor pecado que una persona puede realizar y está penado con la muerte y tenemos estas pedazos de ilustraciones que ha hecho Kevin este es nuestro protagonista se llama Tomona la verdad que en estas ocho páginas pues no se le presenta pero realmente más para adelante pues si se le presentaría como podéis ver tiene un dibujo espectacular son páginas del año pasado son páginas del año pasado que el nivel actual de Kevin es increíble lo que lo que son las nuevas páginas que ha creado del señor de los muertos así que nada simplemente espero que os guste si es así y y nada simplemente espero que os guste si es así pues que lo votéis y nada esto simplemente pues el inicio podríamos decir nada 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 vamos a continuar Me Twisted Ties de Héctor Zaragoza y Ben Simpson al ser atropellado gravemente por un conche Akihito y su madre se mudan a la ciudad de Sapporo para iniciar su rehabilitación allí Akihito conocerá a su enigmático compañero de piso Reiji por el que empezará a sentir cosas que van más allá de una simple amistad un día Akihito y Reiji se verán envueltos en una persecución que les hará sospechar que el accidente de coche de Akihito no fue casualidad y ahora su vida corre peligro de principal como decirlo a mí personalmente el dibujo de esta obra no me parece muy bueno no sé lo veo como muy artificial lo de atrás el coche como que sobresale de la carretera las caras son expresivas no es un dibujo malo para nada pero personalmente comparándolo con todas las obras que hemos tenido anteriormente me parece que es el que tiene el dibujo más flojillo entonces está muy bien la historia yo la he leído me parece que es interesante pero a mí tampoco es que me mate mucho este este tipo de obra y si además de eso pues vemos que el dibujo pues no destaca a mí personalmente yo te lo digo si estás viendo este vídeo sigue dándole duro porque ya te digo el dibujo está genial lo que te falta es un poco de pulirlo yo creo que si sigues dibujando diariamente vas a conseguirlo narrativamente hablando el manga está muy bien la verdad que la historia me parece interesante yo no soy el público objetivo porque a mí este tipo de historia pues tampoco soy muy fan pero bueno me ha parecido que es interesante y tienes buena narrativa no mates al mensajero tras recibir el encargo de una chica para entregar dos invitaciones de su graduación a sus padres fallecidos un cartero y su amiga mercenaria se adentrarán al inframundo para cumplir con su trabajo aunque deban atravesar filas de monstruos y un extraño cazador que buscará por cualquier medio que no logren entregar las invitaciones a tiempo este es el autor es Loperos ya he hablado de él con anterioridad al canal porque es un tipo que sigo por las redes y que me llevo muy bien con él es más me debe bueno me debe iba a decir ya he quedado con él para hacer una obra donde yo sea el guionista y él es el dibujante y me dijo que sí simplemente que yo tenía un guión antiguo que le dije que se lo iba a enviar pero al final cuando le di algunos retoques no me terminó de convencer dije esto no es lo suficientemente bueno y entonces no se lo envié pero que sepa si ve este vídeo de que todavía estoy maquinando una historia para que vaya bien con su estilo de dibujo y que y que lo petemos que lo sepa y nada más simplemente pues voy a hablar ahora de su obra la obra que ah bueno perdón como curiosidad quería decir de que Loperos no se dio cuenta de que era finalista así que yo al ver este dibujo le dije Loperos tú has enviado un manga llamado el mensajero del inframundo o no mates al mensajero o algo así al concurso de Norma y él me dijo sí por como lo sabe y yo en plan eres finalista tío somos finalistas y así se dio cuenta bueno total aquí veis te explica un poco lo que lo que es el mensajero que es básicamente es un mensajero que aparte de ¿cómo decirlo? llevar sus cartas a las personas vivas también entra en el inframundo y pelea contra monstruos y hace entregas entre vivos y muertos y cosas de esas total aquí tenéis el dibujo de Loperos esta cara la verdad que me parece súper grande es lo único que me chirriaba de todas las páginas pero en general tiene un dibujo espectacular a mí me gusta mucho y sobre todo en obras así de tipo fantasía poderes y demás le queda de escándalo y nada es una chica que se va a graduar y sus dos padres pues han fallecido y le pide a este cartero que se supone que es el cartero más pro que hay que le lleve esas cartas de invitación a sus padres para su graduación y y eso va a hacer el tipo dice que normalmente no suele aceptar este tipo de trabajo porque creo que tiene tres días para ir pero que lo va a hacer lo ha aceptado total que este nota pues llama a su amiga mercenaria que es esta tía por eso digo mira que bien le queda este estilo es que la verdad que Loperos es una máquina dibujando estas páginas están guapísimas y nada y ya esta sería la última que llegan al inframundo y está esta cosa que le dice no es un ángel no tendría que estar por aquí y lo dice están calmados en plan ha aparecido un bicho que parece que es un ángel y están en el inframundo un final bastante curioso y nada super contento de que el colega Loperos esté por aquí y vamos a seguir ya nos quedan cuatro obras la siguiente sería Peekaboo guión de Majo Domínguez y dibujo de Inés no lo pone bien pisoquero pisquero no sé Peekaboo Ari está desesperada por conectar con alguien tener amigos en una nueva ciudad a la que se ha ido a vivir sola para seguir sus estudios así que cuando ofrece su casa a las chicas populares de su escuela asegurando de que está poseída sabe que se ha metido en problemas y en su búsqueda de los artículos necesarios para esa noche termina en una extraña tienda de objetos supuestamente poseídos y cuya misteriosa dueña le ofrece rentarle uno por 24 horas para que lo compruebe por sí misma solo que en vez de dinero el pago es con tiempo de vida y bueno aquí tenemos a la chica que está comiendo se enteran de que la tipa esta pues están buscando una casa donde que esté poseída esta vez para tener una aventura paranormal podríamos decir y ella pues le dice que la suya está poseída que vayan allí porque quiere hacer amigas y demás es lo que he contado total que cree que se va a meter en un buen lío y decide ir a una tienda bueno aquí le da el folleto y decide ir a la tienda de objetos poseídos aparece esta chica o este chico en el inicio decía que era una chica en principio yo creía que era un chico y bueno allí tiene diferentes objetos según él poseídos y le dice que se lleve uno el pago sería bueno no le dice en plan que es con tiempo de vida simplemente le dice un precio simbólico dame un día de tu vida y puedes tenerlo bueno si si lo dice me cago en la puta soy retrasado pues eso dice un precio simbólico dame un día de tu vida y puedes tenerlo por 24 horas y la chica acepta a partir de ahí se da la mano hace la transacción y se lleva el reloj que teóricamente es un reloj que mató a a una secretaria de no sé qué no sé cuánto a mí personalmente esta historia me ha gustado me parece que es curioso no sé hacia dónde va a ir la historia no sé si va a ser más vacío más de misterio simplemente más un Slave of Life con algo así paranormal no sé el rollo que va a tener el dibujo me parece bastante lindo no me parece tampoco nada súper destacable pero pero funciona y bueno habrá que ver qué tal cómo continúa y bueno nos quedan tres Spellbone Serenade bueno voy a leer la sinopsis en un mundo donde el conflicto entre magos y brujas ha concluido y la paz reina en el reino Shui Denver una hechicera excepcional elige un camino de ego y rebeldía llevándola a la expulsión de la academia de las artes mágicas perdón convertida en una poderosa maga Denver convertida en la poderosa maga Denver desafía las normas de género y busca aprender los secretos arcanos años de travesuras la convierten en una amenaza silenciosa hasta que conoce a Selenia una joven cuya muerte trágica la lleva a romper las leyes mágicas y a buscar su resurrección Shui Shui se embarca en una búsqueda de componentes mágicos enfrentando consecuencias devastadoras y aprendiendo sobre el verdadero amor la belleza y la importancia de sus elecciones en un intento por traer la luz al mundo Shui se convierte en la temible villana que siempre anheló ser y bueno ya de inicio podemos ver que tiene un dibujazo con un estilo propio genial o sea es súper bonito y aquí podéis ver la maravilla es que ya lo digo tiene una maravilla de dibujo carente de tramas así hecho como a lápiz no sé me parece muy muy bonito y vemos a Shui que está teniendo pues esta aventura con una especie de goblin y este aprendiz de mago la verdad que me ha parecido una historia bastante peculiar se asemeja un poco con la historia del año pasado la verdad que me ha parecido muy parecida en eso porque tenemos el duelo magno que es el ganador del año pasado que es que el protagonista o la protagonista no recuerdo ahora se transformaba en chico o en chica y como que daba clases de magia por los dos lados o algo así y aquí es básicamente lo mismo es esta tía que sabe tanto la magia de las brujas como de los magos y es súper poderosa entonces ahí me ha parecido como muy que tiene muchas similitudes con la obra ganadora del año pasado el dibujo como veis es totalmente diferente la verdad que me parece una obra que habría que tenerla en cuenta porque la historia puede ser muy divertida y muy chula pero vamos a ver a ver qué pasa continuamos con Still Alive el narrador de la historia es un joven de 26 años adentrado en su quinto año recluido en su habitación como hikikomori poco lioso eso mantenido por sus padres y viviendo en casa de estos sin trabajo sin pareja y sin amigos dedica sus días a estar encerrado en su habitación sin hacer nada productivo sin embargo el día que se proponía cambiar de rumbo de su vida preparándose para su primer día de trabajo ocurre un apocalipsis zombie que cancela sus planes envuelto en este desastre se cuestionará si deberá salir afuera para poder sobrevivir o morir en casa bueno ya de inicio podemos ver que el chaval sabe dibujar ojos de puta madre y bueno aquí podéis ver tiene un dibujazo flipante la verdad que me parece muy curioso la narración que está teniendo porque está hablando todo el rato el protagonista y ha utilizado este estilo de hojas rotas para para ponerlo que me parece que es un datito guay por otro lado pues vemos que tiene un dibujo impresionante por favor autor de esta obra si si estás viendo el vídeo pues por favor deja tus redes abajo me encantaría seguirte porque me mola mucho tu arte y nada que podemos ver pues este tipo que hoy tenía que ir al trabajo no ha ido con lo cual el jefe ha ido visitarlo a su casa y ya estaba convertido en zombie aquí parece que va a atacarlo yo creo que lo peor que ha tenido estas ocho páginas es que se ve muy confuso sabe en plan tiene un dibujazo pero en esto por lo menos aquí cuando ataca y eso pues me parece como muy confuso no se ve nada total van se carga a su jefe pero por lo que podemos ver en la viñeta aquí de abajo le ha mordido en la mano y cuando dice que va a morir que no quiere volverse un zombie está ahí como preparado para para suicidarse y realmente los diálogos que dice él están muy chulos como que empatizas con el protagonista si un poco bueno empatizas no es la palabra sino que sabes el tipo de persona que es porque ha estado recluido y eso aunque realmente por el aspecto tampoco parece ese tipo de persona porque debería de tener barba al ser un Kikomori que se le suda su aspecto y aquí lo estamos viendo y es un tío que es un modelo eres cabrón sabes total que eso es lo único que no me ha gustado tanto de la historia sabes que lo ponen como un Kikikomori perdedor y no tiene esa presencia pero bueno ahora digamos que en verdad el chaval estaba buscando un trabajo era su primer día de trabajo y se ha podido afeitar y lavar y arreglarse con lo cual todo lo que he dicho antes no vale para nada y nada y esta es la última página yo lo que os estaba diciendo a mí esta obra me ha gustado no os voy a ser sinceros me ha gustado porque me parece que es curioso tiene un dibujazo impresionante lo único es que no sé hacia dónde va a tirar obras de zombies hay miles últimamente ya está pasando un poquito de moda pero hubo una moda de zombies donde todas las obras tenían zombies a mí personalmente me encantan los zombies no lo voy a negar me encantan esos jodidos comer humanos pero todo depende de si sabe llevar la historia entonces veremos qué pasa y bueno la última obra de la que nos queda por hablar es un mar de promesas que es que trata sobre Larry que promete convertirse en un noble caballero para casarse con su amiga de la infancia Luciel sin embargo ella debe casarse con un noble para poder rescatar la economía de su familia debido a un evento inesperado se cancela el matrimonio pero cuando ella regresa Larry se ha marchado con una joder Larry se había marchado en una misión con su madre fallecida Larry lejos su padre joder con su madre fallecida Larry lejos su padre gravemente enfermo y su hermano mayor en contra de la relación de ella con Larry Lucy Lucil no sé cómo decirlo se encuentra sin apoyo para salir adelante hasta que entre unos documentos se encuentra algo que le dará un giro completo a toda esa situación permitiéndole tomar las riendas y salvar a su familia bueno pues como podéis ver aquí tiene este estilo de dibujo la verdad que me gusta tiene un dibujo así muy muy cálido muy bonito con eso con ese entramado por detrás así tan guay lleno de detallitos a mí este estilo de dibujo me parece más de COVID que de manga no sé por qué pero pero es que está genial y todos esos detalles de los fondos las vestimentas incluso los personajes me parecen que están muy guay quizás bueno quizás no es que está muy bien la verdad y nada simplemente pues esta es una historia de romance entre Larry que es una persona que no tiene dinero pero que se convierte en caballero y tenemos a Luciel que es esta chica y ambos son amigos de la infancia él siempre le ha dicho que que quiere casarse con ella de que le gusta y total tenemos que ver que tal como se amplifica los sentimientos de los dos como se comportan entre ellos los problemas que van a venir no lo sé la verdad es que no lo sé como va a continuar la historia me parece que es una bonita historia de romance lo que se ha mostrado en estas ocho primeras páginas y nada por mí está muy bien no sé que gane el mejor suerte para todos y bueno chicos iba a votar pero realmente me ha dado problemas me pone que acepten el móvil que me va a llegar un correo no sé qué tonterías de Google que no se fía de que sea yo el que está iniciando sesión en mi en mi ordenador maldito Google pues nada que sepáis que he votado el señor de los muertos claramente porque es mi obra y tengo que apoyarme porque si no me apoyo yo no me apoya nadie y quería deciros de que ustedes pues hagáis lo que queráis quiero decir mirad las obras leerla y la que os sintáis así calorcito por dentro y digáis esa es la que más me llama pues votad por esa ¿sabes? que no tenéis que votar a por la mía y antes de finalizar con el vídeo quería deciros de que yo envié dos obras y no quiero desaprovechar el momento de enseñar esa obra que no ha estado entre los finalistas así que si sois de esas personas que habéis enviado vuestra obra manga en ola editorial y no habéis sido seleccionado entre los finalistas y queréis pues mandármela a mí para que la analice igual que he hecho con estas obras podéis hacerlo enviarme vuestra obra al correo de reinofajar arroba gmail punto com lo dejo por aquí también lo dejo en la descripción y tendremos un vídeo mostrando pues la obra que yo envié que no ha sido escogida como finalista que me parece una obra también genial o sea como tomo único era perfecta la verdad y si queréis y si queréis salir junto a esa obra mía pues darme un toque enviádmelo y haré el vídeo y nada chicos aquí me voy a despedir espero que os haya gustado el vídeo si es así apóyame con un like suscríbete al canal espero estar más activo este año y nada simplemente daros las gracias a los que habéis llegado hasta aquí es un vídeo que me gusta hacerlo mucho ver las personas que envían esos proyectos tanto los que llegan a la final como los que no es un trabajazo y es muchísimo esfuerzo realizar tanto un guión como un dibujo y son muchas horas detrás pensando cuáles son las viñetas que mejor le vienen a tu obra y bueno ver cómo va creciendo esta comunidad de artistas que todos los años estamos ahí dándole fuerte a todos los concursos que aparecen me parece que es algo súper bonito y que nada que simplemente pues nada agradeceros y poco más que nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau 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 你 có ¡Suscríbete al canal!